¿Cómo reaccionas a la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiz? Ay, no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero eso no es un chisme nuevo, eso pasa todos los días, ¿no? Ah, sí. Como que todos los días el guato va y se echa a alguien y... Pero ella lo sabe, o sea, tú no puedes vivir tantos años con una persona sin saber que te es infiel. Los seres humanos tenemos un sexto sentido, hombres y mujeres, y nadie puede ser tan tonto, tan tonta para no saber que le están siendo infiel. ¿Estás de acuerdo? Obviamente. O uno sabe, uno intuye, uno huele, uno ve fotos, eso es lo que ya está más comprobado. Pero a ver, es lo que te digo, hay personas que están acostumbradas también, vaya, es una relación de hace mucho. Entonces, obviamente, ella es lo único que conoce y a mí lo que me perturba a pensar es que incluso ella creo que se puede sentir hasta protegida estando con él. Pues ahora ya lo dejó. Y eso está, ay, eso dicen amistad, ellos, sí, hay amistad, y tú les crees. ¿Tú crees que pueda perdonar esta infidelidad así como perdonar la infidelidad del chavo? Porque ella, o sea, y está triste. Es algo que como mujeres también deberíamos de considerar, ¿no? Y preguntarnos hasta qué punto uno debe dejar pisotearse, dejarse humillar para complacer al otro, ¿no? Era lo que yo te decía, cuando uno no se siente amado, cuando uno no se siente respetado, cuando uno no puede crecer, ¿sabes? De una manera donde te sientas bien todos los días y tienes que llorar, si tienes que inventar, ay, que como que me golpeó, ay, como que me, ay, o sea, eso es horrible. Y creo que hay muchas maneras de llamar la atención, pero a mí me parece muy bajo y me preocupa mucho porque sobre todo lo siguen niños y lo siguen niñas, ¿no? Entonces, sí, es muy triste que una niña, o sea, de siete años, de ocho años, crea que ese amor es un amor bonito, que es un amor de Disney. Que normalice. Y que lo vea, claro, que lo normalice. Eso está muy horrible. Y aparte de que, pues, obviamente, al final del día, puede que ella crea que sin él no lo hubiera logrado, pero al final del día, yo creo que la que es, es ella, ¿no? De hecho, ella sacó una canción donde dice que ella no recuerda cuál fue el último día que fue feliz a su lado. Pues, mira. Y ahora le están tachando de oportunista. Dicen que también está aprovechando la infidelidad de Juan para, pues, vender. Pues, mira, yo digo que ya lo hizo Shakira, ya lo hizo Karol G, ya lo hizo la Yailin, todo mundo. A ver, es que yo no sé por qué las mujeres siempre tenemos que dar explicaciones, por qué las mujeres siempre tenemos que pedir perdón, por qué siempre tenemos que pedírnos calladas, tenemos que aguantarnos sin opinar, sin decir, sin expresarse. Y a veces a Shakira también la estaban tumbando desde que, ay, ya, otra canción. Güey, si lo está liberando, si es su arte, si es su desahogo, deja a la pobre muchacha en paz. Los hombres hacen un montón de cosas y nadie les dice nada. ¿Por qué siempre están sobre las mujeres? A ver, ¿por qué preguntas de ella y por qué no preguntas entonces por qué el cabrón es infiel y por qué no puede estar nada más con una persona o por qué no puede ser? ¿Sí me explico? O sea, es como la Panini. Nadie habla de Américo, todo el mundo habla de Panini. Ya estoy harta de que siempre sean las mujeres las que estén siendo criticadas, las que estén preguntando, las que todo mundo juzgamos a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué no juzgamos al hombre pedofilo? ¿Por qué no juzgamos al hombre infiel? No, porque es como, ay, ella hizo una canción, ¿qué? No, está bien, qué chingón, ¿no? Que haga arte, ella hace, ese es su trabajo, ¿no? Hace entretenimiento. Y también recordemos esta parte con Juan de Dios que te puso el pie en su momento. Ay, ya no quiero hablar de él, ¿tienen alguna otra pregunta o terminamos? Conchigo fue mala onda. Ella cerraron su cuenta de Instagram unas horas y se decía que pudo haber sido él quien mandaba. Sí, no, no sé, la verdad, ya les dije lo que tenía que decir al respecto. ¿Qué mensaje para Juan de Dios? No tengo ningún mensaje. ¿Y para quién ver mi mensaje? No tengo ningún mensaje. Ah, bueno, como mujer, amiga, date cuenta, ese vato vale. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.